¿La bancada del PAN va a entretener recursos formalmente? Bueno, el gobierno del estado está cubierto precisamente de opacidad completa, vemos como hay problemas graves en todas las dependencias, hay desvíos de recursos muy graves que la Auditoría Superior de la Federación está enmarcando, y no nada más es el impuesto sobre la nómina, hay una infinidad de problemas graves que tiene el gobierno del estado, y que dice que con esto va a pagar precisamente a los que les deben, son 5 mil millones de pesos, y él deberá alrededor de 5 mil millones en una sola dependencia, por ejemplo en lo que es medicamentos, pues tiene una deuda enorme que precisamente los empresarios están diciendo que no le van a entregar en este año medicamentos, debido a que no ha pagado lo del año anterior. Entonces, ¿qué futuro nos espera los veracruzanos teniendo precisamente un gobierno que no da a conocer cómo está la situación financiera del estado? Entonces, nosotros haremos y solicitaremos todo para poder ver si en realidad qué está haciendo el gobierno con esos recursos que está desviando y hasta dónde se están yendo, y en su momento pondremos las denuncias correspondientes. ¿A este recurso de un minuto, 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 un minuto? Será por parte de los diputados. ¿Por qué ya hay otros empresarios que se van a dar un minuto con el gobierno, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto? Bueno, obviamente hay sus, como le decían los empresarios, las cámaras que estuvieron con nosotros, hay cámaras que están a modo, hay personas o empresarios que están a modo del gobierno del estado, y los que no están a modo, los que sí en realidad defienden tanto su patrimonio como el patrimonio de los trabajadores, son los que tienen precisamente acciones que van a ser como un amparo que pueden iniciar para poder darle un alto a este impuesto. Sin embargo, ayer el gobernador decía que este amparo o la acción de la inconstitucionalidad se va a considerar que incluso iban a ganar más los empresarios de pagar abogados que... Bueno, yo siento que ese es el punto de vista del gobernador, pues ahí esperemos que termine la corte y ver que todas son las determinaciones que tomo. ¿A este sentido, señor presidente, también también, sabe que no se le carguen más impuestos al estado de Veracruz, sobre todo a los veracruzanos, a los que menos tienen? Veremos cualquier acción para poder precisamente llevar a cabo este objetivo, que es evitar que sigan saqueando Veracruz. ¿Incluso unirse con el Congreso? Incluso, o sea, los dos priistas en el Congreso votaron junto con los perredistas, con los petistas, con Movimiento y con el FAN. ¿A la web y también? Exactamente. ¿A la web y también? 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 ¿En efecto? ¿Qué es el FAN? PAN, PT, Movimiento, PRD y los priistas. Estamos en recaudar las firmas de todos para poder ya llevar a cabo la presentación del documento. ¿A la web y también? En eso estamos precisamente, ellos están en mucho, muy desacuerdo, inclusive su votación fue en contra, su voto, y ellos mismos dijeron en tribuna, bueno, a web dijo que era dañino para Veracruz el de hacer más impuestas. ¿Son 16 o 17 de los PAN? ¿Somos 10 del PAN? Son 17. 10 del PAN, 2 del PRD, 1 de Movimiento, PT, 2 del PRI, y aquí no está. 10, 2 del PRI, 2 de Movimiento, 1 de Movimiento, 2 del PRD, el del PT, y está Tronco que es también el que quiere. Para ver, ¿cómo ves que hay la diligencia de esto del PAN? Bueno, primero que ese es un asunto de ellos, siempre he tratado de ser respetuoso con ellos en ese sentido, en sus movimientos internos. Yo lo único que pudiera decir es que sería lamentable que a ni siquiera un mes, yo digo, de haber tomado protesta, ya deje el cargo, que fue a pedir el voto a los ciudadanos del distrito de Tuxpan, que además es mi distrito, y pues sería casi casi dar a entender que solo fue a engañar a los ciudadanos de ese distrito, a verles la cara, a tomarles el pelo de que iba a gestionar y hacer una y otra cosas ahí en el Congreso, y a solo unos cuantos días de haber tomado protesta en San Lázaro, pues dejar votado el cargo. Yo creo que eso es sumamente irresponsable, si es que se gase a dar, claro. Gracias por eso. ¿Pero de alguna forma se aprende, si hay cuando las posibilidades obligadas están generando al interior del PAN? No, es algo que no quisiera emitir algún comentario, no me merece algún comentario. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes.